¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de la semana de A La Mañana Noticias. Aquí estamos comenzando nuestro habitual recorrido por cada mañana, por la información, por los temas, por los hechos más importantes que dan comienzo, en este caso, a una nueva semana. Mañana fresquita que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz, la temperatura es bastante bajita, tampoco es una cosa que marque muchísimo frío, pero sí se nota en el comienzo de este nuevo día que tenemos esas condiciones meteorológicas, ya prácticamente finalizando este séptimo mes del año, ya ha finalizado también el periodo y el receso vacacional para toda la República Argentina, que muchos estarán retornando hoy a sus actividades habituales, fundamentalmente los alumnos y los docentes que están retomando en aquellas provincias donde se extendió un poco más la jornada de vacaciones. Sí, se extendió un poco más porque arrancó más tarde, bien vale decirlo, no es porque puntualmente tengan más días de vacaciones. Un fin de semana lindo, climatológicamente hablando, en Carlos Paz de buena temperatura, de bastante movimiento también de gente, sobre todo se notaba en la zona céntrica, donde se veía gente que circulaba, que se movía, que iba de un lado para el otro, en los locales gastronómicos, donde también habitualmente se suele ver y observar cómo está el desarrollo de la temporada. A propósito de ello, hoy a la mañana, pasada la media mañana, la Asociación Hotelera estará brindando algunos detalles de lo que ha dejado como resultado general esta temporada de invierno 2024, que por supuesto siempre lo decimos y cada vez que conversamos con las autoridades de turismo, marcadas y ceñidas por una realidad económica que es incontrastable e innegable, también de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos, como siempre, una agenda con mucha información que vamos a ir desarrollando con todos ustedes a lo largo de esta mañana. Vamos a estar hablando de esta importante reunión que mantuvieron los vecinalistas de Carlos Paz con las nuevas autoridades de la departamental Punilla, en el marco de un reclamo sostenido y continuo que nació de las autoridades municipales, pero que se ha extendido también fundamentalmente a los centros vecinales y a la comunidad en general por mayores medidas de seguridad para Carlos Paz. Bueno, hubo una reunión y vamos a buscar algunas conclusiones, algunos datos de lo que ha dejado este encuentro entre los vecinalistas y las nuevas autoridades, como le decíamos, de la departamental. Otro tema que también marcó la agenda de las últimas horas tiene que ver con algunas decisiones que ha tomado la fiscal Paula Kelm, de Cosquín, quien está investigando este hecho denunciado de abuso sexual grupal en Vialet Mase. No solo por la información vinculada puntualmente a la detención y la continuidad de la detención de los jóvenes, sino que también la fiscal ordenó la detención del padre de uno de ellos por amenazas, por haber atentado supuestamente, digo supuestamente porque son todas cosas que la justicia deberá corroborar con un arma de fuego contra el local comercial de los familiares de la chica que se presentó a la justicia por esta situación. Hay novedades respecto de eso y también las vamos a estar repasando. Hablaremos de estos menores que atacaron un micro en estancia vieja durante este fin de semana, una noticia también que es verdaderamente preocupante, fundamentalmente por la edad de quienes están involucrados. Y el otro tema del día es la jornada electoral de ayer en Venezuela, que inicialmente, digo esto porque hay cuestionamientos por todos lados, le ha dado la victoria al oficialismo. La reelección a Maduro con el 51,2% de los votos contra el 44 y algo del candidato o el principal candidato opositor. Bueno, el gobierno argentino ha salido a rechazar ese resultado, muchos ciudadanos están en la misma instancia, la oposición en Venezuela han dicho lo mismo. Estaba claro que no iba a ser un resultado fácil de asumir para ninguna de las partes y que esto seguramente abrirá en profundidad nuevamente una instancia de vida conmocionante que tiene Venezuela más allá del aspecto económico del cual todos conocemos y sabemos. Tenemos muchos para proponerles a ustedes, solo le pedimos que se queden allí del otro lado, en este primer contacto de la mañana en la pantalla de Carlos Paz Televisión. Hola Mauri, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de semana. Hola Pablo, querido, ¿cómo andás? Buen día, buen día para vos, buen día para todos, me miro allí en el monitor. Se lo ve bien, no se preocupe. Sí, sí, estuve comiendo un alfajor de chocolate, así que cualquier cosa. ¿A esta hora de la mañana un alfajor de chocolate? Lo único que tenía en mi heladera era eso, lo único. Es lo que quedaba a mano. Tenía un pedacito de pan, pero de hace dos, tres, cuatro, cinco, siete días. Claro, está medio complicado. Y ese alfajor, el alfajor estaba así en el heladero, como diciendo. Te saludaba, acá estoy. Así que bueno, semana de no harinas, la arranqué con harinas. Bueno, está bien. Así que bueno, vamos a ver cómo transitamos. Bueno, jornada de lunes, una jornada en lo climatológico realmente espectacular, porque bueno, no hay helado, no hay viento, está óptimo. Ya en un ratito vamos a ver las imágenes del lago y van a ver que es una postal increíble, Carlos Paz, a esta altura de la jornada, después de un fin de semana, donde ustedes habrán visto, se han viralizado imágenes del cielo absolutamente naranja en Carlos Paz con atardeceres muy bonitos, lo que le ha dado también el cierre formal ya a las tres semanas de vacaciones. Este desfasaje que nos permitía tener tres semanas de vacaciones. Bueno, ayer fue el último día, así que hoy volvemos a la normalidad absoluta, plena, común y corriente. Este fin de semana nosotros le vamos a contar porque ha habido novedades en cuanto al arte, al espectáculo. Y va absolutamente de la mano el arte, el espectáculo con los medios de comunicación, con la política. Porque bueno, ayer el evento más importante que ha tenido Córdoba ha sido la presentación de artistas en defensa de los puestos de trabajo de los medios SRT. Esto ha sido en Córdoba, bueno. Ayer más de 20.000 personas se dieron cita en el Parque Sarmiento para apoyar esta causa donde hubo artistas que ya en un ratito les vamos a estar contando. Ha sido uno de los sucesos del fin de semana porque también ha habido artistas destacados durante el sábado y el domingo. También vamos a estar hablando de la televisión porque, bueno, por supuesto, vamos a estar contándoles qué ha sido lo más visto del fin de semana, qué ha sucedido en la Caja Boba durante el sábado y el domingo. Y, por supuesto, vamos a hablar de fútbol porque, bueno, ayer se ha dado uno de los temas de actualidad. No solamente del deporte. Se fue de River Martín de Michelis y la pregunta o la afirmación, póngale el signo que usted quiera, ¿vuelve Gallardo? Bueno, en un rato le contamos qué novedades hay. Vamos a estar hablando de la delegación argentina en París en los Juegos Olímpicos. Y un montón, un montonazo de cosas más de aquí hasta la hora 9 a la hora 10 que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y, por supuesto, el deporte a nivel local, nacional e internacional. Muy bien, tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Verán que le hemos presentado un amplio panorama de temas y de títulos para desarrollar a lo largo de esta mañana. Pero como siempre lo vamos a hacer, vamos a abrirle la ventana a la mañana. Como lo decía Mauri, no hay helado, no hay niebla. Es una jornada absolutamente despejada en ese sentido, pero con nubes en el cielo que se ven reflejadas de esta manera en el lago San Roque. Qué linda imagen para comenzar el día. Verdaderamente está tranquilo, no hay nada de viento en el comienzo del día, en el comienzo de esta mañana, así que da gusto y placer poder observar esta imagen. Un día espléndido, espectacular. ¿Según mi teléfono, la temperatura actual es de cero grados? No, no puede ser. A mí me da la sensación de que no. No, no, no. Me parece que me están mintiendo vilmente. Sí, sí, porque no hay viento, no hay helado. O puede ser, por ahí no lo sentimos, ¿no? Pero bueno, de acá va a escalar seguramente. Sí, sí, va a trepar. A ver qué nos dicen a propósito los datos del tiempo de esta mañana. Mira, una temperatura mínima de tres grados. Bueno, andamos ahí cerca, entre tres y cero a esta altura del día. Fíjate que vamos a tener mucho sol, pero no muy alta la temperatura. No. Catorce grados de máxima para el día de hoy. O sea que va a haber que andar abrigadito, según nos dice el pronóstico del tiempo. También para San Antonio de Redondo, Vialet Mace, Parque Siquimán y Santa María de Punilla. Más fresquito en el norte, en la cumbre y en los cocos, cero grado de mínima y once de máxima. Capilla del Monte, trece grados de máxima. Un poquito más lindo va a estar en Córdoba con dieciséis y el malagueño con quince grados para el día de hoy. Pero temperaturas que van a rondar en todos los sectores de nuestra área de cobertura, entre los once y los quince grados, dieciséis respectivamente. Va a ser menos calor que la jornada de ayer y de antes de ayer. Bueno, ayer ya estaba más fresco. Ayer estaba fresco, sí. El sábado estaba lindo. Había tenido, o tuvimos una linda jornada. ¿Qué nos dice el de la semana, Mauri? Ahí escribiendo, mirá, para mañana martes va a aumentar la temperatura, van a ser dieciséis grados la máxima. También va a estar parcialmente nublado. Bueno, no hay probabilidades ni de tormenta ni de viento. Por lo tanto, va a estar lindo mañana, dieciséis grados la máxima. Para el miércoles, aunque va a estar nublado, veintidós grados la máxima. También, vientos imperceptibles, que a esta altura del año, y sobre todo ya cuando entramos en agosto, es mes de viento. Absolutamente. Hay que fijarse más en el viento que en cualquier cosa. Pero mirá, la temperatura para hoy, bueno, recién decíamos quince, para mañana dieciséis, para pasados veintidós, para el jueves veinticuatro, y presta atención, para el viernes, treinta y dos. ¡Uy, tanto! ¿O ha habido un error acá en la página, que puede ser que haya un error en la página, y sea veintidós y no treinta y dos? Claro, porque me parece... Pero dice, veinticuatro para el jueves, treinta y dos para el viernes, veintidós para el sábado. Lo vamos a tomar como un error, ¿quiere? Bueno. Hasta el jueves, le vamos a dar el pronóstico hasta el jueves. Desde hoy hasta el jueves va a incrementarse la temperatura de manera gradual, dos grados por día, y va a ser veinticuatro grados el jueves. Bueno, veremos si se termina dando. De todas maneras, ya se había anticipado que esta semana iba a arrancar con un poco más de frío, y que después iba a ir mejorando esa condición meteorológica. Veremos si finalmente se termina concretando de esa manera. Allí están los datos del tiempo para arrancar esta mañana y esta semana. 3541-374-406, 3541-374-406 es la línea abierta de contacto con nuestros televidentes para que se sumen a nuestro programa. Y por supuesto, si gustan, pueden dejarnos allí su mensaje vía WhatsApp. Mientras tanto, ha llegado el momento de comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos que se destacan en los portales y en las principales tapas de los diarios en Internet. Y Cana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos esta recorrida con los portales locales. Carlos Paz vivo, el epicentro fue en San Antonio, fuerte temblor en Carlos Paz, y en el centro de la provincia de Córdoba. Ya en un ratito lo ampliamos con centros vecinales de la costa. Avilés participó de una jornada de limpieza del lago y polémicos resultados dan por ganador a Maduro en Venezuela. Destaca hoy Carlos Paz vivo. En tanto que el diario de Carlos Paz también tiene en su título central, el Consejo Electoral de Venezuela anunció que Maduro ganó con el 51,2% de los votos. Otros títulos deportivos, Liga Profesional, Instituto y Boca quedaron a mano en Alta Córdoba. Belgrano quiere esterar su racha de local ante Godoy Cruz. Torneo de la Alcudia, el Sub-20 jugará la final ante Uruguay. Y el Carlos Pazense Cruz ganó y Baldo dominó a voluntad en el rally de San Francisco, dicen los títulos principales del diario de Carlos Paz. En el ámbito provincial, la etapa de la nueva mañana, Instituto y Boca igualaron en Alta Córdoba. Fue 0 a 0 en un partido trabado y parejo, donde el equipo albirrojo tuvo las mejores opciones para abrir el marcador. Otros títulos también. River derrotó a Sarmiento en la despedida de De Michelis como técnico. Fue 1 a 0 con gol marcado por Mastantuono. Expectativa tras culminar los comicios presidenciales en Venezuela. Y empate de Talleres en su visita a Banfield. Destaca en esta mañana la nueva mañana. En tanto que el portal del diario La Voz dice, elecciones en Venezuela con el 51,2% de los votos consagraron ganador a Maduro, pero la oposición denuncia fraude. Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales en la República Bolivariana. Maduro desafiante en medio de sospechas de fraude. No pudieron ahora, no podrán jamás, dijo el electo mandatario venezolano. Venezuela, Javier Milei le pidió al chavismo que reconozca la derrota. Dictador Maduro afuera, dijo el propio presidente de la República Argentina. Vamos a repasar ahora la etapa de los diarios en Internet. Va en negocios sin superávit gemelos. La balanza de cuenta corriente fue negativa en junio. La suben los pagos de importaciones, complicó los números y hay dudas de cara al inicio del segundo semestre. 20% el gobierno necesitará realizar un ajuste del gasto primario del 20% durante el segundo semestre para alcanzar el equilibrio fiscal. En la rural, Milei volvió a pedir al campo para poner fin a las restricciones. Le pidió tiempo. 9 de cada 10 argentinos tienen deudas, la mitad con tarjeta de crédito. Pasamos al diario Clarín, que destaca en su portada. El chavismo se proclama ganador en una elección con mucho ruido a fraude. La reelección del dictador fue informada más de 6 horas después de finalizado el comicio. La oposición afirmó que ganamos y todo el mundo lo sabe. Y denunció un enorme fraude. Otros títulos aplaudidos en la rural, Milei pidió tiempo para sacar el cepo. Giro desesperado de Kicillof para salvar una inversión millonaria, dice el diario Clarín. En tanto crónica, un golazo y un adiós. Más tanto uno le regaló el triunfo a Demichelis. En los minutos finales del encuentro, el chico de 16 años clavó un tiro libre en el ángulo para que River le ganara 1 a 0 a Sarmiento. El clima de máxima tensión a la espera de los resultados en Venezuela. Bueno, que ya se saben, por cierto. En la rural, ante reclamos del campo, Milei prometió eliminar las retenciones. El presidente dijo que también quitará el impuesto país y el cepo. Tibio saludo con la vicepresidenta. En tanto que el diario Popular, alta tensión en Venezuela respecto de las elecciones. La tapa o la foto de la tapa más importante, emotiva despedida. Entre aplausos y con lágrimas, Demichelis dejó la conducción de River con un triunfo agórico merecido con un golazo del pibe más tanto uno. Un boca sin profundidad y pocas ideas. Apenas se trajo un punto de Córdoba. Y Racing venció a Unión este segundo y el sábado enfrenta al puntero Huracán. El cronista dice, Venezuela, la oposición denunció irregularidades en el recuento de votos y crece el clima de tensiones. Corina Machado y Edmundo González, los referentes opositores, llamaron a los electores a permanecer en los centros de votación ante la demora del chavismo en difundir datos oficiales. Sondeos en boca de urno favorecían a González por amplia diferencia, pero referentes políticos de Maduro aseguraron que el resultado es favorable al presidente. El pedido de paciencia y los planes de Caputo para ganar tiempo y dólares. El dólar libre en julio acumula suba del 5% y le vuelve a ganar al plazo fijo en pesos. Milay pidió más paciencia al campo y ratificó la baja del impuesto país. El regreso de ganancias se puede complicar si hay más reclamos judiciales. El diario La Nación, en su tapa principal, escándalo y denuncias de fraude proclaman ganador a Maduro. Tras varias horas de demora, el Consejo Electoral controlado por el chavismo anunció que el presidente obtuvo el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. La oposición denunció y desconoció el resultado. Milay prometió el fin de las restricciones y retenciones, pero pidió tiempo, recibió pedidos del campo para dar certeza sobre la baja impositiva y el fin del cepo. El diario deportivo Olé, Mastas para vos, emoción, lágrimas y aplausos. En la despedida de Michelis dijo que su vida es lo mejor para todos. Un golazo del pibe le brindó el triunfo que Sarmiento le había complicado. También otros títulos, Boca tampoco con los refuerzos, el postre de la Academia viene con Almendra y el pincha le dio pa' que tenga 4 a 1, derrotó a Gimnasia en el Clásico de La Plata. Y lo último, el diario Página 12, Venezuela Roja, ganó Maduro, la oposición no reconoce el escrutinio, los resultados oficiales de la elección venezolana otorgaron la reelección como presidente a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos contra el 44,2% del principal opositor. Esos han sido los títulos que a esta altura de la mañana se destacan en los principales portales y los diarios en la República Argentina, ya en un ratito y en el mundo. Por supuesto, con lo que ha pasado en Venezuela, ya en un ratito también nos metemos con ese tema para ver qué más podemos ahondar. Porque, bueno, obviamente se lleva toda la información del ámbito internacional, lo ocurrido y lo que sigue pasando a esta altura en los acontecimientos en Venezuela. Mientras tanto, damos vuelta a la página por un ratito nada más y hacemos la historia del día con las efemérides. Mauri. Dale, por supuesto, nos metemos en el 29 de julio, día de ñoquis, por supuesto. Qué rico. Sí, hoy día de ñoquis. Está para unos ñoquis hoy. Unos de calabaza. Sí, sí. Ya a esta altura me parece que lo que inviten, lo que invitan. No, sí, está bien. Si hay que hacerlo, lo hacemos de lo que querramos nosotros, pero si nos invitan, de lo que sea... Hacerlo es medio complicado. Pero con la bolsita zafamos, con la bolsita. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, pero casero, casero. Claro, si hay que hervir la papa y todo ya se complica. Hay que hervirla, yo le digo, con la cáscara. Con la cáscara de la papa. Claro, porque evita que la papa chupe agua y después no deje formar bien el ñoquis. Sí, qué rico. Hoy está para ñoquis. La verdad que hoy sí está para ñoquis. Bueno, viajamos al año 1890. Muere en la comuna francesa a la edad de 37 años el pintor neerlandés Vincent van Gogh, uno de los principales exponentes del postipreciosismo. Creo que fue así. ¿Quién escribió esto? No lo sé. Pero bueno, Van Gogh tiene calle en Carlos Paz, por supuesto. Dicen que tenía Asperger. Dicen que tenía Asperger, que son las personas que se concentran en alguna actividad y son unos fenómenos totales. En este caso, Van Gogh era uno de ellos. Holandés, obviamente, ¿no? 1966, la Policía Federal desaloja violentamente a cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires ocupada por estudiantes, profesores y graduados que rechazaban la decisión de la dictadura del general Juan Carlos Onganía de intervenir las universidades. La llamada Noche de los Bastones Largos provocó la emigración de decenas de académicos. Viajamos al año 1986. Los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín y de Brasil, José Sarney, firman acuerdos económicos de integración, entre ellos, los protocolos de comercio de bienes capitales y confianza mutua en el desarrollo de la tecnología nuclear, que se constituirán en la base del futuro Mercosur. Año 2000. Un día como hoy, a la edad de 77 años, se suicida en Buenos Aires el médico, cardiocirujano y educador René Favaloro. También hay calle René Favaloro en Carlos Paz. Claro, sí. Reconocido en todo el mundo por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de la vena Zafena. Bueno, todos recordarán también el triste y lamentable suceso del día ese que se suicida Favaloro. Creo que fue después de Rodrigo uno de los hechos donde usted dice, ¿qué estaba haciendo ese día? Puede ser, sí. Hombre que obviamente va a quedar en la historia, ¿no? Uno de los avances, de los propietarios de los avances en investigación y en aplicación de técnicas con el corazón, más importante que ha tenido el mundo, no solamente la República Argentina. Un orgullo. Hoy, según Internet, 29 de julio es el día de... Día de los valores humanos. Hoy también es el día del licenciado en educación. ¿Qué sería licenciado en educación? ¿Serán los profesores comunes y corrientes? ¿Hay que saludar a ellos? Sí, debe ser, sí. Más vale. Hoy, por ejemplo, es el día... Mire lo que es la miseria, ¿eh? Hoy es el día mundial de las alitas. ¿Por qué? Porque se conoce que las alitas de pollo se han convertido en una de las comidas aceptadas por chicos y grandes, con una variedad de salsas que no necesariamente son picosas, pero que transmiten un sabor inigualable. En otro lado se comen por gusto, acá se comen por necesidad. Mucha gente va a la pollería y dice, ¿me das alitas de pollo? Claro, exacto, sí. O me da... Yo veo la carnicería, Pablo. Estamos en un momento en donde los perros comen un montón, porque veo gente que dice, ¿me das el bolsón de carne para los perros? Claro, no vendría a ser para los perros, decís vos. Pero un montón, Pablo. Sí, sí, sí. Pasa un montón. Yo creo que el carnicero se da cuenta y la gente... Sí, obviamente. Hoy es el día de la cultura nacional en conmemoración a Ricardo Rojas, escritor, poeta y ensayista argentino. También se celebra el día de los valores humanos con motivo de regular la conducta, dignificación y moral y también espiritual de cada una de las personas. O sea, el día de un montón de cosas hoy. Y por último, hoy tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. Hoy tenemos que saludar a las personas que se llaman Marta. Marta. Marta Sili. Marta Sili. Marta Sili. Bueno, a ver qué más. Tengo mi queridísima Marta, que no sé el apellido. Marta de Elías, la esposa de mi amigo Edgar Elías. No me acuerdo cómo se llama, tiene un apellido complicado, raro. De Frías, provincia de Santiago del Estero, ella. Una divina persona. Y Marta, bueno, buscamos localidades. Santa Marta. Está Santa Marta. En Colombia. Lugar extraordinario, Pablo, en el Caribe, absoluto Caribe. Caribe colombiano. Hoy, por ejemplo, estaba recién mirando, no sé si los datos de internet también, y hay que sumarle un montón de impuestos, pero con un palito enganchás un vuelo. Sí. A Colombia. Con impuestos, con esto. Ida y vuelta. A Santa Marta. Son ocho horas de viaje en avión. Esto sale en internet. Santa Marta es uno de los lugares caribeños divinos. No, en Santa Marta tenía gente conocida. Me invitaron a Santa Marta alguien que no me quería llevar una semana antes. ¿Cómo podés hacer? No podés ir a Santa Marta el año pasado, en plena crisis, una semana antes que te inviten es nada. Claro, no, no. Salvo que alguien te quiera comprar un ojo, pero rápido. Claro. Un ojo calentito. Así que para mi amiga Marilyn, que me invitó a Santa Marta, tres días antes de irse, y obviamente le dije que no. Y no, no, no había acuerdo. ¿Qué le iba a decir? No sé. No, no. Y a Marta no le iba a decir, no tengo plata. No, no. No podía ir. No, no puedo. La agenda está muy ocupada. Otros compromisos, qué sé yo. Bueno, está Marta. ¿También sabe quién es Marta? No sé si vieron ustedes la de Bebé Reno, no, la chica que tiene una contextura física importante, que lo acosa a él. Ah, mira. Que fue la serie tan conocida. Bueno, Marta. Después estaba Marta, también Marta, ¿se acuerda de la canción de Marta, sos el número uno? Sos la número uno. Exacto, sí. Y Marta Minujín, la artista. Marta Minujín también. Exacto. María Marta Serralima. María Marta Serralima. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Sí, hay varias Marta, ¿eh? El nombre con personalidad, Marta. Sí. Algunos le ponen H entre la T y la A, otros directamente no. Esther también va con H entre la T y la E o sin H, cualquiera de las dos formas. Así que bueno, ahí estaba Marta. Para todas las que se llaman Marta, hoy es el día, así que si tiene alguna tía, alguna pariente, no creo que haya Marta menos de 40 años. No, no sé. Y por ahí puede ser, sí. No conozco. No conozco muchas chicas jóvenes. Jóvenes conozco. Veo que vuelven los nombres, pero por ejemplo Marta todavía no volvió. No. Martita. Me gusta el nombre Martita. Bueno. Bueno, ahí estaba, los hechos importantes de un día como hoy, un 29 de julio. El fin de semana le seguí la recomendación y vi Goyo. ¿Le gustó? Muy buena. Bueno, le voy a recomendar, ya lo recomendó, después le voy a pasar a otra. Me gustó mucho. Porque lo que tiene Pablo este tipo de películas, que uno no va a discutir si están bien hechas, si no están bien hechas. Para mí está inspirado en una serie española de hace un tiempo. Pero lo bueno también se copia. Obvio. Empezamos por ahí. Lo bueno también se copia. Es una producción argentina, con un buen actor, que no sé si está tan buena la película como lo que puede llegar a transmitir, que es lo más importante de lo que se hace en el arte. Exacto. Es importante lo que se transmite más allá de que estéticamente esté bien o no. Pero lo más importante de todo es que nos mete, nos obliga a meternos en un debate de minorías que han sido lamentablemente durante mucho tiempo excluidas de los debates o no incorporadas a la vida común y corriente por no conocimiento, por no información. Aparte hace un papel impresionante. Es buenísimo. Es buenísimo. Muy bien. Muy bien. Me gustó mucho. Este chico tiene Asperger, que muchos dicen que Bango tenía, que varios, que Einstein tenía, por ejemplo, muchos han dicho que un grado menos del Asperger es el autismo o es una expresión del autismo el Asperger. Claro, exacto. Y dicen que Messi por ahí la puede llegar a tener también. Bueno, no da la sensación, pero... No, no. Bueno, de la misma índole hay una serie española que está en internet, no está en Netflix, que es buenísima también, que habla sobre el Asperger. Y también hay una que se llama El milagro de Tyson. Sí. Así, El milagro de Tyson, como Mike Tyson. El milagro de Tyson, que es un chico que también padece de autismo, que es una historia real y que termina compitiendo en una competencia deportiva muy importante. Está también El doctor Milagro, que está en la versión india y la versión inglesa. Y la que yo recomiendo, que debe estar en Netflix como uno de los más vistos, no sé por qué no lo tengo ya en Netflix, pero es Wo, es una serie coreana. Wo, abogada impresionante. Que también tiene una temporada larga, pero habla de una abogada, la única abogada que ha sido egresado, la primera que sufría o padecía de Asperger y que termina teniendo todos 10. Se recibe con todos 10 y comienza a solucionar casos increíbles. Bueno, está en Netflix y está la versión coreana, que es buenísima. Bueno, vamos a pedir la recomendación más cerca el fin de semana. Dale. Vamos a ampliar algunos temas que hemos compartido recién en títulos, como para ir desarrollando también un poco más de información. Accidente en Carlos Pacierra, joven chocó contra un poste de luz. Mira cómo quedó el auto, ¿no? En la intersección de Roma y Haidin, en el barrio Carlos Pacierra, se produjo este accidente. En el sitio, una mujer de 19 años informó que mientras conducía un forfiesta, perdió el control y colisionó contra el poste de la luz. Afortunadamente, no requirió asistencia médica. La Inspectoría de Tránsito se presentó para colaborar en el control del tráfico y coordinó con la aseguradora para enviar una grúa que trasladó al vehículo dañado. Fue bastante fuerte el impacto en el vehículo, por lo que se logra observar en imagen. Otro título de esta mañana, con centros vecinales de la costa, Avilés participó de una limpieza en el lago. Este sábado, el Intendente encabezó una actividad de limpieza en las costas, junto con centros vecinales como Villa Domínguez, Sol y Lago, Los Eucaliptos, Santa Rita del Lago y vecinos de los distritos Centro y Este. Desde el municipio informaron que se trata de un programa denominado Compromiso Ambiental Comunitario. Esta iniciativa tiene como objetivo intervenir espacios públicos, garantizando su limpieza y preservación. En este caso, los trabajos se realizaron en las costas y bahías del lago San Roque, sectores donde quedan depositados residuos tras la bajante del embalse, plantearon en un comunicado que circuló este domingo. Y lo otro que también es título de esta mañana, Venezuela declaran ganador al actual presidente Nicolás Maduro, pero la oposición denuncia fraude. Seis horas después de cerrada la votación, el Consejo Nacional Electoral aseguró que el actual presidente fue reelecto con el 51,2% de los votos, contra el 44,2% de Edmundo González Urrutia. O sea, escrutadas el 80% de las mesas, Maduro obtenía el 51,2% de los votos, algo así como 5.150.092 votos, mientras que González Urrutia sacaba el 44,2%, 4.445.978. Detalló el titular del Comité Nacional Electoral que se atrasó la carga de cifras porque se produjo una agresión en contra del sistema de datos, detalló además que la tendencia es contundente e irreversible y aseguró que participó el 59% del padrón. Pasada la medianoche argentina y tras más de 5 horas sin datos oficiales, Omar Barbosa, vocero de la alianza opositora, había exigido al gobierno que no dé un paso en falso por una tentación autoritaria. Todos sabemos lo que ocurrió hoy en Venezuela, las actas de las que disponemos no hacen otra cosa que confirmar lo que vimos en la calle. La proyección de su contenido da un resultado que no debía dejar dudas, afirmó el funcionario. La alianza antichavista montó sus esperanzas sobre una encuesta de boca de urna que anticipaba un claro triunfo para el candidato de la plataforma unitaria demócrata Edmundo González Urrutia. La medición de la consultora Edison Research, que opera en más de 66 países en el mundo, otorgaba un 65% de los votos a Urrutia contra un 31% de Maduro. La cuestión es que no fue así según lo que dispuso el Comité Nacional Electoral. La tenemos ahí, Samu, mira a María Corina Machado, que es la mujer principal de la oposición. A ver, esto decía, dale. Y estas son los minutos cruciales, las horas de justicia. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación, acompañando a un miembro de mesa y el detenido que conocen muy bien cuáles son sus tareas, cuáles son sus derechos. En el momento que tenga la sede de la tarde y no hay bola, como ya ha ocurrido, se cierran los centros. Ya estamos recibiendo a Blas. ¡Woo! ¡Vamos! Bueno, allí están algunos de los dichos de María Corina Machado, que fue vedada por la justicia de Venezuela para participar, ella misma como candidata, pero que anunció su apoyo a González Urrutia, que es a la postre, hasta ahora, el segundo en el resultado electoral. De todas maneras, hay mucho camino por transitar en Venezuela, habrá que ver si se terminan aceptando los resultados, si hay denuncias formales de que hubo adulteración en el recuento de votos, y el tema es quién se va a hacer cargo de esa denuncia, si está todo cooptado por el chavismo, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que por allí está en discusión acerca de lo que puede pasar en Venezuela en los próximos días. ¿Vos has tenido la posibilidad de hablar con gente de Venezuela, Pablo, que vive acá? Sí, sí. Es inexplicable, al margen de que uno siente que no ha sido todo bajo el marco de la ley o de la honestidad, o bueno, no sé quién lo tendrá que investigar, porque la justicia responde a Maduro, las elecciones son de Maduro, él es el candidato, él es el encargado de castigar a la justicia. Claro. O sea, es el dueño de la pelota, el dueño de la cancha y el dueño del equipo, claro. Él va a hacer lo que él quiera. Pero, digo, para que él pueda aplicar un poco de fraude, porque es lo que lo están acusando, y que pueda revertir unos 7, 8, 10 puntos, hay gente que sí lo ha votado. Obvio. Eso mismo estaba pensando. O sea, dicen que el 40% lo habría votado y que el resto sería un fraude. Pero pongámosle el 40%, seamos malos, solamente lo votó el 40%. El 40% de Venezuela cree que el camino o continuar con este proceso de liderazgo es el indicado. Porque yo, le pueden dar un montón de cosas, pero en el momento de votar, yo deduzco de que en Venezuela es igual que acá, que el voto es secreto. Obvio. O sea, vos adentro del cuarto o a través del voto electrónico, tenés la posibilidad de dar tu opinión libre, segura, secreta. Nadie te obliga a votar a alguien, Pablo. Te pueden acorralar, inducir, pero no te pueden obligar. Entonces, el 40% de Venezuela que vive en Venezuela, evidentemente confía en que todos los otros candidatos, que eran un montón, no sirven tanto como si sirve Maduro o el proceso de Maduro. Claro. Digo, si la gente estuviese tan convencida, hubiese sido un 80-20, y ahí es irreversible, no hay fraude posible. Y no es la única oportunidad. Ya han tenido otras oportunidades recientemente de estronarlo de alguna manera, porque se puede hacer fraude, pero no se puede hacer fraude entre 90-10, 80-20. Claro, exactamente. Eso es lo que digo. Hacé fraude, ayer todos los comentarios eran estos, que si la elección era muy pareja, como evidentemente ha terminado siendo el resultado, hay siempre más chances de acomodar 3, 4, 5 puntos. Si tenés que acomodar 40 puntos es imposible. Es imposible. Bueno, se expresó el gobierno, lógicamente. Era una gran oportunidad para, políticamente, una de las secciones de América que está dormida o está incomunicada o está comunicada solamente con una parte del mundo, que estaría bueno que en algún momento pueda cambiar el rumbo político. Creo que nos beneficiaría a todos, sobre todo con este nuevo gobierno que tiene Argentina, con el chavismo, nada. No, no, olvidate. Al contrario, agresiones permanentes. Sí. No va a ser fácil que acepten los resultados, la oposición. Después, si hay alguien que los pueda cambiar o que pueda hacer un recuento de votos... Y no puede intervenir nadie, Pablo, ¿no? No, porque son cuestiones internas. No hay un organismo internacional que pueda... La OEA podría intervenir, pero está más sucia que... Sí, 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 sí. Lamentable. Han propiciado el golpe de Estado de Bolivia, ¿no? Hace mucho tiempo, pero tienen autoridad moral como para ir a intervenir en Venezuela. ¿Los venezolanos que no viven en Venezuela actualmente, habrán podido votar? Un mínimo, son 5 millones de venezolanos que están afuera del país, que estaban en posibilidades de votar. Habilitados para votar, creo que no más de 4.000, 5.000. Bueno, ahí es la diferencia. Obvio. Todos exiliados, la mayoría de exiliados en Estados Unidos, exiliados políticamente. ¿En Argentina? Y también en nuestro país, que son los dos lugares donde más cantidad de venezolanos han elegido dispararse de Venezuela y llegar. Lógicamente, Pablo, no voy a entrar en un debate de derecha, izquierda, centro, centro, derecha, porque en realidad siempre decimos lo mismo, los políticos son políticos. Exacto. Un día te juegan de un lado, otro día te juegan de otro, más allá de la ideología que pueda defender cada uno. Pero, más allá de esto, decir que los extremos, de un lado y del otro, los extremos nunca son buenos. No, no, está claro. No hacen crecer a una nación, ni al pueblo, ni a los integrantes de una nación. Por el contrario, generan permanentemente situaciones de conflicto. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a repasar una información más antes de buscar la primera pausa y tiene que ver con un temblor que hubo ayer. Yo no sé. Aportaron haber sentido el fenómeno. Finalmente, después de las 19, el IMPRES publicó la información oficial ubicando el centro, o el epicentro, en la zona de los conventos de San Antonio, 7 kilómetros al sur de Carlos Paz. La magnitud fue de 3 grados y una profundidad de 8 kilómetros. ¿Qué habrá pasado en los conventos, che? Ahí en los túneles. Claro. Se habrán encontrado. Claro. Era día libre. Mirá los comentarios, ¿no? El que estuvo tranqui fue el temblor, dice más abajo allí en las capturas de Twitter. Fuerte temblor. Eso fue un temblor. Bueno, el temblor. Apa dice, linda movidita en Córdoba. Temblor bien sentido. Se sintió por varios segundos también en la calera, dice, temblor en Carlos Paz, temblor en Córdoba. Bueno, lo que reflejaban la mayoría de la gente a través de las redes sociales. ¿A qué hora fue? A las 18.06. No, yo ni lo percate. Tampoco. Nada de nada. Pero bueno, evidentemente sacudió porque un montón de gente, después se veía en las redes sociales, había dado cuenta de la existencia de este temblor. Muy bien, vamos a ir buscando la primera pausa, 8.45 minutos en toda la República Argentina. Como siempre lo vamos a hacer asomándonos a los datos del tiempo, a ver qué nos dice el pronóstico, que hoy tendremos una temperatura máxima de 14 grados en la ciudad de Villa Carlos Paz. Muy buena temperatura, lindo día para comenzar. Villa Paz, desde 1997, haciendo historia en Carlos Paz, un espacio tradicional de la villa, donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar un legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz, comidas con historia, General Paz 152, en pleno centro de Carlos Paz. Allí está la gente de Villa Paz. ¿Necesitas arrancar la semana de la mejor manera? Con un ajuste quiropráctico La Cuesta, tu camino hacia el bienestar empieza hoy en quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 35416-53539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta, el equipo de EduTesta y toda su gente profesionales de primer nivel. Allí nos ajustamos nosotros en Centro Quiropráctico La Cuesta. Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172, o en el 423624, Milanese Frenos. Vamos, Pizza Willy, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz en un solo lugar. Pizza Willy, además tradicional, sándwich de milanesa, cono de papas, lomitos y fainá. Pizza Willy, 3541-541-911, 3541-541-911, Pizza Willy, Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Buscamos nuestra primera pausa del día y también la primera de la semana. Y a la vuelta comenzamos también con nuestra recorrida, el móvil y mucho más que tenemos preparado para todos ustedes. Ya volvemos. El gobernador Martín Yarllora realizó la entrega a la Policía de Córdoba de 250 nuevas camionetas Nissan Frontier para patrullaje y combate del delito en toda la provincia. Al mismo tiempo, se suman 1.500 cadetes y aspirantes al patrullaje preventivo. Nosotros nos aflojamos, nos aflojamos y hacemos una de las inversiones más grandes en la historia policial en muy poco tiempo aún en esta crisis. Vamos a estar llegando casi en un año y medio a los 90.000 millones de pesos. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospasenses fortalicemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio, ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospasenses nos cuidamos entre nosotros. Icana Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. Icana Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. Icana. Construyendo el futuro. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer. Casa Central. Cárcano 354. Teléfono 423-975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435-310. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43-6886. Taxi. 3541-34-0000. Comunicate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP de clientes en Play Store. En Autoshop Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Yoaza. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429-328. 436-943. Y 155-75-595. Baterías Toani. Una batería para cada necesidad. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000. Avenida Cárcano, 1297. Esquina Berlain. Teléfono 426-029. Taxi. 3541-34-0000. Comunicate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP de clientes en Play Store. Premoldeados Morales. Los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial. Honduras 2058 al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. ¡Gracias! 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 Bueno, el camino de las altas cumbres volvió a ser protagonista de un suceso absolutamente desgraciado, otro accidente de tránsito, otra vez con saldo fatal, murieron dos mujeres que viajaban en moto, el hecho ocurrió este sábado en la ruta provincial E34, en el kilómetro 2 y medio, las víctimas de 53 y 23 años impactaron contra un vehículo Honda HR-V, conducido por un hombre de 82 años, un trágico accidente tuvo lugar este sábado en el camino de las altas cumbres, cuando dos mujeres que viajaban en una motocicleta impactaron contra un vehículo marca Honda, la conductora tenía 53 años y estaba acompañada por una joven de 23 años, ambas domiciliadas en Mina Clavero, la primera falleció en el acto y la segunda perdió la vida cuando era trasladada a un hospital de la ciudad de Córdoba. En tanto, el otro hombre involucrado en el accidente, conductor del rodado mayor, es oriundo de Villa Cura Brochero y no sufrió heridas de consideración. En el lugar, trabajó personal de la departamental, policía caminera, bomberos, voluntarios, ETAC y la policía científica, porque lo que se logra ver allí en la foto, es una zona de recta, ¿no? Es una zona de recta, sí. Sí, porque habitualmente suele pasar que los inconvenientes se dan puntualmente allí en aquellos sectores de la curva, el sobrepaso de las curvas, bueno, no fue este el caso, ¿no? Bueno, aparentemente, por lo que se ve, es una zona de una recta bastante larga, porque se ve que viene de una recta y que tiene una continuidad en ese sentido, pero evidentemente, bueno, alguna maniobra no del todo clara de parte de alguno de los dos pudo haber sido la determinante, ¿no?, de este nuevo hecho, que desgraciadamente le costó la vida a estas dos mujeres. Creo que va a ser interminable o eterno la problemática vial de las altas cumbres, y le han buscado las vueltas que técnicamente se le podrían buscar sobrepasos, más cantidad de sobrepasos, las líneas bien demarcadas, las líneas iluminadas, ya no sé qué más pueden hacer, ponen radares para controlar la velocidad, o sea, políticamente no se puede hacer mucho más de lo que ya se ha hecho para evitar accidentes. Si socialmente la gente no hace nada, el Estado no lo va a poder hacer. Y no, obvio. No puede subirse a cada auto y manejarle hasta Mina Clavero o hasta las altas cumbres a la gente que vaya, o con el auto en malas condiciones, o dormida, o cansada, o drogada, o borracha, o lo que vos quieras. Hay controles, por lo menos hay tres controles de acá Mina Clavero, Paulo. Sí. Y hacen los controles. Sí, sí, está claro. El problema somos los que manejamos. Exactamente, no hay otro. No hay otra vuelta que darle. No hay otro, porque, por ejemplo, en el cuadrado, vos escuchás que haya accidentes en el cuadrado, y el cuadrado es más o menos, no te digo que es exacto o igual, pero tiene un montón de curvas, tiene re poquitos sobrepasos, en algunos lugares tomás velocidad y las curvas son bastante repentinas, la gente generalmente es para cruzar de un valle al otro, por lo tanto va de manera muy veloz, pero en el cuadrado no se repiten tantos accidentes como acá. No, no, no. Es más, hay alguno cada tanto, pero no es la magnitud de esto, ¿no? Sí. Es verdaderamente llamativo. Si bien allí en la Salta Cumbre también tiene como una especie de microclima por momentos, en donde baja la neblina, bajan las nubes, es como un microclima especial y es una región de la provincia bastante particular, pero yo sigo insistiendo, un porcentaje altísimo de los accidentes es del factor humano. Sí, sí, la gran mayoría. La gran mayoría, Pablo. La gran mayoría, sí. Desgraciadamente es así. En este caso le costó la vida entonces a esta mujer de 53 años, en el acto, en el momento, y a la de joven de 23 años que murió mientras era trasladada a la ciudad de Córdoba, fin de semana fatal también en la Salta Cumbre. Mauri, ¿con qué seguimos? Uno de los grandes shows que ha tenido este fin de semana, además de lo que ha sido la presentación de los coplas cerrando el cosquín de peñas allí en la Plaza Próspero Molina, de lo que ha sido nuevamente otro evento multitudinario en el anfiteatro de Tante organizado por la Muni local, de artistas que han desembarcado en la Plaza de la Música, que lo han hecho en el Quality Espacio, y que, bueno, también han cerrado un ciclo de tres semanas de teatro y de shows para los nenes, para los más chiquititos, aprovechando este receso invernal. Pero ayer aproximadamente 20.000 personas o más se dieron cita allí en los jardines de, más precisamente en Córdoba Capital, en el Parque Sarmiento, en sus jardines bellísimos, muy cerquita de la escalinata, donde se había montado un escenario. Esto era un show de artistas bancando a los empleados de los SRT, que como todo, se sienten amenazados por las políticas que está llevando a cabo Javier Milei y su equipo. Bueno, sus puestos de trabajo se han visto afectados directamente, después cada uno analizará si está bien, si está mal, si está de acuerdo o no. Pero bueno, ayer congregaron 20.000 personas, entre ellos estuvieron allí el dúo Coplanacu, estuvo Rally Barrio Nuevo y estuvieron muchos artistas más. Hubo también la posibilidad de que varios de los compañeros, de los colegas de los SRT, también pudieran disertar, pudieran dar una palabra. Bueno, fue el primero de varios eventos que se van a continuar y se van a suceder en Córdoba Capital, vuelvo a insistir, bancando a los trabajadores de los medios SRT. 20.000 personas ayer en el Parque Sarmiento. Bueno, realmente mucha gente, en una instancia, y como bien lo decía Mauri, de problemática muy fuerte, donde también hay que decirlo, ¿no? Y no hay que asustarse por esto, ha servido de amontonamiento de gente, de ingreso de gente que es sin capacidad, de cobrar sueldo y no trabajar. Digo, tampoco hay que asustarse ni creer, como lo hemos marcado en un montón de situaciones, de que hay ámbitos donde se ha llenado de gente que nada tiene que hacer, ¿no? Y es una lástima, Pablo, porque eran espacios donde este tipo de artistas, por ejemplo, voy a enfocar sobre la cultura, hay espacios en Radio Nacional, hay espacios en Canal 10, en su momento en la mañana de Córdoba o en diferentes medios, que por ahí no son Cadena 3, Canal 12 o Canal 8, o La Voz del Interior. Otros, los de segunda línea, y ha habido espacios que han contribuido al arte y a la expresión artística, porque cualquiera de sus ramas del arte, que han sido muy, muy importantes, que han sido un lugar en donde han hecho trinchera a los artistas, pero lamentablemente, viendo esto, se han utilizado también políticamente. Sí, sí, está claro. Y han servido de reservorio de cuestiones políticas. Sí, sí, es una lástima. Y también lo venimos analizando y le ha tocado ahora a los medios SRT y a la cultura, pero nosotros lo hemos venido cronicando que le ha pasado también en algún momento a los investigadores argentinos, le ha pasado a otros organismos, que lamentablemente la política de este gobierno es todos afuera, que no es la política que nosotros querríamos, pero la política anterior era métanse y escondanse atrás de lo que trabajan, se meten ustedes. Bueno, ni una cosa ni la otra, pero lamentablemente se han visto enviciados estos lugares que eran lugares de culto, Pablo. Totalmente, y de formadores de periodistas en Córdoba. Vamos a cambiar de tema. Se conoció el jueves, viernes, una información respecto de este hecho del cual ya hemos hablado en varias oportunidades, que tiene que ver con la denuncia por parte de una joven de 16 años de un hecho de violación grupal y por el cual hay cuatro personas detenidas, tres menores y un mayor de 18 años. La cuestión es que se conoció la información de que la fiscal también ordenó la detención del padre de uno de los jóvenes detenidos. aparentemente valió la casa de la madre de la denunciante. La pregunta es si esto complica o no la situación en la causa, fundamentalmente a la hora de la defensa que llevan adelante los distintos letrados. El doctor Carlos Cardaylac está en contacto con nosotros y con él vamos a hablar y también le vamos a preguntar, por supuesto, las novedades sobre su representado. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Doctor, esta situación que yo narraba y que se conoció sobre finales de la semana pasada, de la detención del papá de uno de los chicos que ya estaba detenido. Primero le pregunto, ¿es el familiar de su representado y si esto llega a complicar o ahonda o profundiza la dificultad de la causa? Así es. La señora fiscal de introducción ordenó la imputación y detención de uno de los padres de estos jóvenes que están también privados de su libertad. No es familiar, no es familiar, no es el progenitor de mi defendido. Y sí, se encuentra privado de su libertad. Creería que, yo no soy lobo defensor, pero creería que está imputado del delito de amenazas calificadas. quiero aclarar que este de confirmarse la existencia de este hecho es un hecho totalmente lamentable y repudiable. Quiero dejar claro que repudio, pero totalmente todo hecho de violencia. Eso quiero que quede muy claro y me solidarizo también con la familia de esta joven si esos hechos existieron. La pregunta es si complica a la situación procesal de mi defendido y del resto de los defendidos. Considero que, por lo menos con respecto a mi defendido, no debería complicarlo porque son hechos totalmente ajenos a mi defendido y a la familia, quien no es una familia de mi representada, una familia muy buena, no es una gente, no es gente violenta. Repudiamos todo hecho de violencia y no debería complicar la situación procesal de mi defendido. Por lo cual hemos solicitado la libertad y en esta semana seguramente el señor juez de control y menores de Cosquín va a resolver la situación procesal de todos los menores. Claro. Doctor, usted decía, no debería de comprometer o ahondar o complicar aún más la situación de su defendido, pero sí quizás del joven cuyo padre ahora está detenido. Porque esto sí podría darle indicios a la fiscal de que hay un riesgo en torno a la causa. Si se confirma que se da el hecho del cual estamos hablando, o sea, entre eso y escapar, huir y no presentarse a justicia, le da los avales necesarios a la fiscal para que en ese caso puntualmente sí la determinación fuese otra, ¿no? El riesgo procesal, a ver, como yo lo adelanté, la otra nota, el riesgo para que una persona esté privada de la libertad requieren dos cosas. La existencia del hecho, la participación con el grado de probabilidad que requiere la instrucción y el peligro procesal, el riesgo de que el imputado, el imputado en libertad vaya a entorpecer la investigación o fugarse, eludir la acción de la justicia. En este caso, este accionar que se le reprocha a este padre no tuvo nada que ver su hijo. Fue una acción realizada por el padre, quien quizás en una... a ver, no me quiero entrometer en un hecho que no incumbe ni siquiera a mi defendido. Quizás este padre se encontraba quizás desesperado por la situación que estaba viendo su hijo y seguramente habrá tomado esa decisión totalmente equivocada, una locura, totalmente reprochable, pero no debería tampoco, no debería perjudicar la situación procesal de su hijo, ni menos del resto de los defendidos. Bien. Doctor, ya volviendo puntualmente a su defendido, leí algunas declaraciones suyas que sigue ratificando esto de que hubo una relación consentida, que todos conocían, se conocían y que fueron a bailar juntos y aseguró, también dice el portal, que en la causa consta que la denunciante no estaba alcoholizada, drogada ni dormida. ¿Esto qué significa? Que si consta es porque en algún momento alguien interpretó, la justicia o la fiscal interpretó que la joven estaba dormida, que le habían dado alguna sustancia para adormecerla y aprovecharse de la situación. Bueno, a ver, en este hecho debemos hacer una separación, ¿no? Porque a mi defendido se le reprocha un hecho que habría ocurrido en el trayecto de la salida del boliche Calama hacia Viale Masi. Bien. En el interior de la caja, de la caja de la camioneta, un ámbito abierto, ¿no? Sí. En donde también había otros grupos de jóvenes en esa caja, ahí se le reprocha a mi defendido haber abusado sexualmente de esta joven. Después tenemos el otro hecho, el segundo hecho que ocurrió en el interior de esta vivienda en el cual mi defendido no ingresó, él se fue a dormir, no ingresó. Lo que yo quiero manifestar, para que quede claro, es que para que exista abuso sexual, para que se configure este delito sexual, se requieren ciertos medios comisivos. Uno de estos medios comisivos que manifiesta la fiscal es que la víctima se haya imposibilitado, se encuentre imposibilitada de comprender o de decidir si quiere o no quiere, digamos, mantener algún contacto sexual. En esta causa se encuentra plenamente acreditado que esta joven no estaba alcoholizada. Si bien, por supuesto, habían ingerido bebidas alcohólicas porque habían ido a este boliche y los menores beben alcohol, toman alcohol en este boliche, eso quiero que quede claro que hay que tener, hay que ver qué está pasando en los boliches, ¿no? En Calama, ves, pasa también, hubo un disturbio, hubo una pelea. Sí, sí, un chico internado hubo la semana pasada. La semana pasada. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos hagamos esa pregunta. Como padres, ¿qué está pasando con nuestros hijos? El problema es el alcohol. Bueno, lo que yo quiero manifestar que, y que se encuentra acreditado, es que esta joven, si bien había bebido alcohol, no estaba totalmente alcoholizada, no estaba drogada, no estaba, no, nadie, nadie le dio de tomar nada. O sea, estaba consciente de sus actos, digamos. Estaba consciente de sus actos, podía decidir qué hacer y qué no hacer. Bien. Entonces, eso, eso está demostrado y está acreditado que esta joven estaba lúcida, podía discernir y hacer, y ella sabía lo que hacía, sabía lo que hacía. Doctor, usted me dice que su representado no estuvo en la casa donde se dice que ocurrieron los hechos. Pero que lo acusan de una violación en la caja de la camioneta donde había otras personas. Entonces, mi pregunta es directa. No, no, no. Sí. Sí, usted refiere el término violación. El término violación ya es un... Bueno. ...es un término que ya no se utiliza en el Código Penal. Hablemos de abuso. De abuso, perfecto. Que habría abusado a esta joven en la camioneta. En esta camioneta, en esta caja, había muchísimos chicos y había, al lado de ella... Sí. ...había una joven, la amiga de ella, que dijo que no vio nada. Entonces, ahí está mi pregunta, doctor. ¿Su cliente, su representado, no abusó de la joven en la caja de la camioneta? No. Si existió un contacto sexual en la caja, quiero decir que fue consentido. Bien. Que fue consentido por esta joven. Y los que iban en la caja, ¿han prestado declaración ya, doctor? Y yo he solicitado, por supuesto. A ver, son testigos claves. Claro, obvio. Son testigos presenciales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los delitos sexuales ocurren en ámbitos privados. Sí, sin testigos. En una casa, en un dormitorio, donde no hay testigos presenciales. Es como lo que se le reprocha a mi defendido ocurrió en la vía pública, en la caja de una camioneta, en donde había testigos presenciales que indicaron que esta joven no estaba alcoholizada. Hay videos que se filmaron en la caja, hay videos en el boliche, hay videos en la casa de esta joven, de donde ocurrieron los hechos, en donde se le ve a esta chica que está perfectamente lúcida, despierta. No entró dormida, no entró alcoholizada, estaba despierta y luce esta joven. Perfecto. Estos testigos estaban en la caja, están prestando declaración y yo he solicitado en reiteradas oportunidades a la señora fiscal que se le recepte declaración. Y bueno, no he logrado todavía que la fiscal me fije fecha de audiencia para estas testimoniales. Bien. Doctor, la última pregunta. Entonces, en los términos de lo rápido, de lo que se viene, de lo urgente, es la decisión del juez de menores respecto del pedido de libertad de los menores y de sus representados específicamente en este caso. Exactamente, exactamente. Los menores, yo considero que deben recuperar la libertad mi representado porque no hay riesgo procesal. Él no se va a fugar a ningún lado, no va a entorpecer la investigación. Debe volver con sus padres bajo ciertas condiciones, bajo ciertas reglas de conducta que debe cumplir y debe seguir sometido a este proceso, pero en libertad. Porque esa es la regla del proceso penal, que el imputado debe permanecer en libertad. Perfecto. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a cómo se desarrolla estos próximos días. Doctor, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Que tenga buena jornada. El doctor Carlos María Cardailac, abogado defensor de uno de los jóvenes, de los menores de edad, que están detenidos en torno de esta denuncia de abuso grupal contra una joven de 16 años allí en Vialet, Mase. Qué difícil que es discernir todo. Bueno, en eso tendrá que la justicia, o tendrá los argumentos, la justicia necesaria, como para saber qué pasó en ese lugar. Como que la fiscal ha tomado decisiones que para los abogados no son entendibles, por lo tanto parece tener una postura tomada de última. Sí, sí. Bueno, recordemos que primero no se podía acceder a la causa, después se pudo acceder, pero bueno, hay, lo que marca el doctor, serias contradicciones entre una cosa y la otra. Sí, sí, como que no está bien claro. Hay partes que no, lógicamente, nosotros no tienen por qué cerrar o no. Obvio. Que la fiscal obviamente habrá tomado todas las partes y habrá estudiado el tema, pero como he visto en reiteradas ocasiones los abogados que se quejan del accionar de la fiscal, como que cuestionan todo el tiempo lo que no ha hecho y lo que se ha hecho. Exactamente, todos están en el mismo camino. Nos falta, como siempre, la parte de la chica, la defensa de la chica. Nosotros, sinceramente, hemos intentado rastrear, pero bueno, es una situación tan particular y tan delicada que, en estos casos, el anonimato suele ser fundamental. Mauri. Bueno, te parece que hablemos un poquito de deporte, de lo que ha pasado el fin de semana, porque bueno, no ha sido un tan mal fin de semana para los equipos de Córdoba, más precisamente Talleres, que viene de esta segunda parte, que ya son tres partidos, de la segunda parte del año, después de la Copa América, después del receso de la Copa América. Talleres arrancó de menos a más. Todavía tampoco es el más que estamos esperando de Talleres, pero bueno, ha hilado una serie de empates. El anterior con Defensa y Justicia, en los últimos minutos, pudo ganarlo, no lo mereció tanto, pero pudo ganarlo. Y ahora con Banfield, bueno, con un jugador menos, en condición de visitante, se destaca el punto. Sobre todo teniendo en cuenta que las últimas dos fechas, no solamente Talleres, sino que también el resto, han sido muy irregulares. Bueno, le siguen dando la chance a Talleres de estar allí en la pelea, esperando por una serie de partidos que hile victorias y que se pueda acomodar de vuelta. Tan simple como esto. El principal objetivo de Talleres es agarrar andamieje futbolístico, consolidar las piezas para llegar lo mejor que se pueda a las series por Copa Argentina con Boca y con River por Copa Libertadores. Pues me parece que allí está centrado el gran objetivo de Talleres, que empata uno a uno con Banfield. En el caso de Instituto, lo vi anoche a Instituto. Malísima la transmisión. Ah, no me digas. Muy mala, muy mala. Muy mala. No vi, no vi nada anoche. Muy malo, no sé quiénes eran. Muy malo el relator, muy malo el comentarista. No tenían campo de juego, la imagen no era buena, le carecía de emoción. Bueno, la cancha de Instituto es un lugar donde la efervescencia de la gente se puede compartir un poquito más. Bueno, me parece también que un poquito lo bombearon a la gloria, no le cobraron ahí algunas jugadas que siempre estaban 50 y 50, pero el 50 era para Boca. Claro. Y se repitieron por lo menos seis oportunidades. Entonces, bueno, ¿es para Instituto o para Boca? Bueno, para Boca. Bien. Para Boca. No jugó bien Boca. Bueno, simplemente para destacar, lo más importante de la fecha fue la presencia de River, que termina ganando con un golazo. No sé si viste el gol. Sí, sí, lo viste. Golazo tremendo de este joven que tiene 16 años. Se fue de Michele y llegará mañana Marcelo Gallardo. Está todo acomodado o dado para que Gallardo vuelva a River y que sea a cargo ya del plantel superior del conjunto millonario. Para cerrar en los Juegos Olímpicos, lo más importante es que en un ratito juegan Djokovic y Nadal. Nadal y Djokovic en polvo de ladrillo, son las canchas de Roland Garros. Y en cuanto a los más destacados de la jornada hasta el momento en Francia, los pares en cuanto al remo han clasificado a semifinales. Todavía les falta un largo rato para tratar de pelear por una medalla o no. Hoy va a jugar el handball y lo más destacado para nosotros es que hace un ratito comenzó la participación de Chiara Ferreira. Que es la chica que representa a nuestro país. Arrancó, así que en un rato esperemos tener alguna novedad de su regata. Estuve hablando con ella este fin de semana por chat y creo que en la semana la vamos a tener. Bueno, ojalá. Así que seguramente podremos hablar con ella. Ojalá, ojalá. A partir de las 7.15 comenzó ya su bautismo allí en Francia en lo que va a ser su primer juego olímpico. Vamos a irnos rumbo al móvil porque el tema de la inseguridad sigue preocupando. Reunión de los vecinalistas con las nuevas autoridades de la departamental Punilla. A ver qué le pudieron decir y cuál fue la respuesta respecto de, obviamente, una preocupación que nos abarca a todos. Allí está Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia, por supuesto. Es así, estamos aquí con Gabriela Molina en esta oportunidad. Presidenta vecinal de Barrio Altos del Valle para consultar y ver bien también qué es lo que pasó el viernes. Porque, como decías, se viene ya con una lucha por el tema de la inseguridad en todo Villa Carlos Paz. Y en este sentido, desde centros vecinales han solicitado una reunión que ya mantuvieron con la policía, con la departamental Punilla, el pasado viernes. Gabi, antes que nada, buen día. Gracias por recibirnos y contarnos, bueno, a qué conclusiones llegaron con esta reunión. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y bueno, tuvimos una reunión sumamente importante el día jueves a la noche en la departamental con Claudio Sánchez, el nuevo director general de la departamental. Y bueno, ya veníamos trabajando con ello codo a codo. Pero bueno, la instancia en la cual hemos llegado y a la conclusión, aunque no sea duro reconocer, no tiene mucho por hacer la policía, no tiene muchas herramientas. ¿Eso es lo que le dijeron? Ellos te ponen todo el énfasis y nosotros reconocemos la labor que hacen ellos y todo lo que más puede le ponen para poder llegar a ser óptima la respuesta al vecino. Pero nos damos cuenta que 80 policías en la ciudad no es una suma importante, me parece, teniendo en cuenta lo que declaró el señor exgobernador antes de retirarse, que para 100.000 habitantes una ciudad tiene que tener mínimo 647 policías. Nosotros ya tenemos una suma de 90.000 y pico de habitantes en Carlos Paz, no es un dato menor. Pero bueno, hemos tratado de coordinar nuevas estrategias con la policía, nuevas formas de trabajo con ellos para ver qué se puede implementar. Pero la decisión de toda la parte vecinalista es llegar al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Ellos les argumentaron algún motivo, por lo menos alguna justificación que les hayan dado de la provincia al momento de pedir móviles? Porque hace poco, Paulo, y vos lo recordarás muy bien, se lanzó el operativo de invierno aquí en Villa Carlos Paz, en la que incluso estuvo el mismo Ministro de Seguridad, bueno, diciendo que venían más móviles, más efectivos y demás. ¿Qué es lo que, más allá de este acto protocolar, señalan desde la policía? Mira, lo que nosotros te podemos contar como vecinos de la ciudad y viendo toda esa parfanolia que hizo el señor Pablo Quintero de traer solamente dos móviles a la ciudad de Carlos Paz, para nosotros es caso. Vos tenés que tener en cuenta que si tenemos el operativo invierno que vino a promover el señor Quintero a Carlos Paz para poder tener más vigilancia en la zona excéntrica, en los barrios no ocurre lo mismo. En los barrios faltan policías porque no pueden cubrir toda la ciudad, teniendo en cuenta que si un móvil te cubre de distancia vieja tiene que llegar a cubrir un llamado de emergencia hasta Talaguasi o hasta Playas de Oro. Y vos tenés en cuenta que a veces vos te dicen los vecinos, denuncié y me cayeron a la hora hora y media. Y es por esta razón, porque no hay móviles. Y es una vergüenza y una burla que el señor Ministro nos traiga dos móviles a Carlos Paz, teniendo en cuenta cómo ha sumado la población en Carlos Paz. ¿Cuál es la situación hoy de Altos del Valle? Hoy, Altos del Valle es una situación sumamente delicada, sumamente delicada por la cuestión de que los robos no paran, las cosas no paran. Y bueno, tenemos respuesta de los policías, pero no se esclarece nada, teniendo en cuenta también que en la zona de la departamental no tenemos oficina de investigación ya. Sacaron la área de investigación de Carlos Paz. O sea, me parece que es una circunstancia delicada para la ciudad. ¿Son muchos tipos de hechos delictivos los que ocurren aquí? O sea, me refiero a las modalidades. Las modalidades son muchas, distintas. Para que ustedes tengan en cuenta, desde el día jueves a hoy, han robado en las inmediaciones de la zona oeste, cuatro motos. O sea, estamos hablando que no es un dato menor. Sacá la cuenta, en los días cuatro motocicletas, en el mes, ¿cuánto es? O sea, según Quintero, no hay hecho delictivo en Carlos Paz, que sumamente baja las denuncias. No, está equivocado el señor Quintero. La gente está pidiendo más seguridad en Carlos Paz y es un hecho que cada vez se está poniendo más fuerte y más difícil de salir y dejar tu casa o en mí. Es más, te roban estando adentro. Te sacan la moto a las tres, cuatro de la mañana y vos no escuchas. Se ha dado, Gaby, y ahora ya tomo contacto para que puedas preguntar, Paulo, porque también esto es importante, ¿no? Se ha dado en muchos casos, principalmente lo que vos nombrás, que es el robo de motocicletas, que muchas veces las víctimas conocen al momento prácticamente quiénes son los delincuentes y cuando denuncian, bueno, no encuentran la respuesta de la justicia porque, bueno, no allanan, no recuperan, no nada en ese sentido. ¿Les pasa esto aquí también? Pasa en Alto del Valle y pasa en toda la ciudad de Carlos Paz. El Ministerio Público Fiscal, la unidad judicial, no da orden de allanamiento. El policía te hace el procedimiento y eso lo tenemos que reconocer que los chicos lo hacen y lo hacen a la perfección. Saben, llegan al lugar del hecho, toman los testigos por decirte así, toman la denuncia, pero hasta ahí llegan ellos. Entonces, eso es lo que reclamamos y no es de hoy. Hace tres años que venimos reclamando, tres años más y poco más, de que el Ministerio Público Fiscal cambie la metodología de hacer denuncias y proceder con los allanamientos, que no lo hacen. Entonces, vamos por parte. ¿Están robando en Carlos Paz? Mucho más que antes. Cualquier cosa te roban. Es más, hasta en el supermercado te roban las tarjetas al frente del mismo cliente y vos decís, ¿son conocidos? Sí, se conocen entre todos. ¿Te roban la moto y vos tenés sospechas? Sí, tenemos sospechas. ¿Y sabemos quiénes son? La mayoría. La policía lo sabe, lo sabe. Pero ¿qué pasa? Llega hasta ahí. El Ministerio Público Fiscal no se hace cargo en hacer allanamiento y da la orden. Bueno, Pablo, evidentemente entonces estamos notando lo que venimos, bueno, comentando siempre, más allá de en este caso particular, el reclamo a mayor presencia policial o por la falta de efectivos, por la falta de recursos o lo que fuere, también está, aparte de la justicia, que como venimos notando hace mucho tiempo, está prácticamente inactiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Me he quedado, Gaby, buen día, no sé si me está escuchando, impactado con dos o tres frases que ella misma decía, no tienen mucho por hacer, no tienen herramientas. Digo, si te dicen esto en un tema tan delicado como lo es la seguridad o la inseguridad, digo, ¿qué nos queda por pensar, no? ¿Qué nos queda por imaginar, no? Porque si quedan estas dos frases, no tienen mucho por hacer y no tienen herramientas, el futuro es absolutamente oscuro. Pablo, vos sabés que nosotros como grupo presidente tenemos un WhatsApp donde nos hemos enterado el día viernes, si mal no recuerdo, fue un robo de una moto en la escuela, en la zona del IES. Sí. La chica se fue a hacer la denuncia, y te voy a dar un ejemplo de esto como para que más o menos tengas en cuenta, ingresó a la unidad judicial a las 20 horas y fueron las 3 de la mañana y la chica se tuvo que ir sin poder hacer la denuncia. 8 horas esperando. 8 horas esperando. Es lamentable que tengamos que llegar a este punto. Y no es de ahora, ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal, la unidad judicial, siempre pasó lo mismo. No hay respuesta, venimos reclamando que los aparatos para retomar las denuncias que te la tienen ahí en la departamental, funcionen como tienen que ser, y vos llegate hoy a la unidad judicial, solamente un aparato funciona. Entonces, ¿de qué seguridad nos están hablando si no podemos realizar la denuncia para recobrar lo que nos roban? Claro, y esas son las estadísticas que después nos cierran. Por eso digo, y decimos los presidentes, que la policía está limitada hasta donde tiene el poder de hacer. de ahí, solo le corresponde a la unidad judicial, al Ministerio Público Fiscal y Tribunales. Claro. O sea, hace lo que puede con lo que tiene. ¿Sería algo así? Tal cual, ellos vos sabés muy bien que tienen pocos móviles, ponele, decimos que tienen 80 policías en la ciudad, porque eso es lo que se comenta, pero vos tenés que tener en cuenta que los 80 policías tenemos adicionales en los bancos, hay alguna policía que se te pueda enfermar, o sea que nunca llega el monto a la cantidad que te dicen. Claro. Nosotros estamos hablando de que necesitamos casi 600 y pico de policía, no tenemos ni siquiera, creo que ni el 1% llegamos, o sea, la cuarta ciudad de la provincia de Córdoba, la ciudad turística mejor de la Argentina, no tiene seguridad. Es así, que lo reconozca el Ministro. Gaby, la última, ¿cómo sigue entonces con este panorama todo esto? Digo, decías vos que trazan algunas líneas, que bueno, algún plan de acción, pero ¿cómo? Un plan de acción que es civil. Nosotros estuvimos el jueves, bueno, hablando con el señor Claudio Sánchez, pedimos algunas cuestiones de más intensificación en los recorridos de los policías, en algunas zonas que se están tornando sumamente difíciles, hemos dado también un parecer, porque podemos dar conclusiones, ahora que ellos la tomen es otra cosa, pedimos que por favor salgan con más recorrido, no solamente un policía, que sean dos. Hemos tenido óptimas respuestas de parte de Claudio Sánchez, pero nosotros vamos a seguir, necesitamos que el Ministro nos reciba. Según él, en el informe periodístico que he escuchado esta semana, prácticamente el viernes, dijo que él cuida al ciudadano, me parece que acá se olvidó. Sinceramente, él dice que escucha al ciudadano de la provincia para darle seguridad. Y yo creo que está pasando por una cuestión política, Pablo, que nos están poniendo al medio y nos están dejando olvidados a los vecinos. ¿Política que enojo con Avila sería algo así? No, mira, no lo entiendo. Realmente, ¿por qué se ensaña con la ciudad de Carlos Paz anteponiendo a la municipalidad? Cuando la municipalidad ha trabajado arduamente con el vecinalismo, pidiendo seguridad, vos sabés que hemos pedido cámaras y alarmas, y hasta el día de hoy no sabemos dónde están los controles de las alarmas comunitarias. La provincia no nos responde. Yo creo que el municipio ha hecho todo lo que ha podido y hemos tenido, hemos charlado con el intendente, ha mandado escrito para que lo reciba el gobernador y no lo recibe. Yo creo que acá se tienen que olvidar los problemas políticos y ver la problemática de la ciudad, del vecino y del pueblo, porque es así. Yo creo que el Ministro se está olvidando de que nosotros pagamos impuestos y necesitamos que con esos impuestos que pagamos nos den respuesta a la seguridad. No nos interesa si hay un tir y afloje políticamente hablando. No nos pongan al medio. La ciudad de Carlos Paz se está tornando difícil y vamos a perderle a otros pocos turistas que pueden llegar a venir, porque si vienen y a un intendente le roban el auto en Carlos Paz, estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de que nos robaron una bici. Me parece que el Ministro se equivoca. Gaby, como siempre, gracias por recibirnos, por tu sinceridad y claridad a la hora de hablar. Gracias a ustedes por estar siempre con el vecinalismo y la ciudad y los vecinos de Carlos Paz. Gracias, Beto. Gracias, Pablo. Volvemos en un rato. Hasta luego. Así estaba Beto, con Gabriela Molina, Presidenta del Centro Vecinal del Barrio Altos del Valle. Quedó sumamente planteado el tema respecto de la situación. Vamos a buscar nuestra segunda y última pausa de esta mañana nublada que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. No parece el astro rey ni queriendo. Está bravo. Va a estar para una buena camperuli. Sí, abrigadito. Hoy va a ser lunes en todas sus... Dimensión. Expresiones, ¿no? 14 grados de máxima, la temperatura pronosticada para el día de hoy en Villa Carlos Paz. Así que, a estar abrigados y salir con el poncho puesto en el comienzo de la semana. ¿Necesitas un taxi? A la hora del taxi, Taxi VIP. Solicitalo al 3541-34-0000. O bajate la aplicación a tu celular y así podrás saber cuánto te va a costar el servicio. Quien es la persona que va a trasladarte y sobre todo, saber que viajás en un vehículo habilitado. A la hora de un taxi, ni lo dudes, Taxi VIP. 3541-34-0000. Lo pedís y llega a la puerta de tu casa o lo haces a través de la aplicación. Taxi VIP, el servicio número uno en Carlos Paz, Taxi VIP. Las pizzas en Villa Carlos Paz saltan a la cancha en Tifosi, un espacio deportivo en pleno centro, rodeado de joyas y recuerdos del deporte y sus protagonistas que te invitan a disfrutar de un gran equipo de platos donde las estrellas son las pizzas para todos los gustos. Lo mejor del partido te espera en Tifosi, 9 de julio 7, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Comés, mirás el partido y pasás un buen momento en Tifosi. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, te recuerda que están en marcha todos sus cursos y talleres. Comunicate al 3541-537-96 o llegate a Juan B. Justo 228-CADOF. CADOF, y pasamos por Lava que te lava. Lava que te lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana. Los mejores productos de limpieza al mejor precio en Lava que te lava. Tenés que arrancar la semana haciendo el lavado de la ropa del fin de semana. Llegate a Lava que te lava. Allí tendrás el mejor producto con el mejor precio. Te va a quedar un perfume sensacional en la ropa. Lava que te lava, Boulevard Sarmiento 91. Comunicate al 319-959. Lava que te lava. La pausa, la segunda, y ya en un ratito volvemos con el tramo final de nuestro programa. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios sin límite de edad. Prácticas intensivas. Amplitud de horarios. Entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228. Teléfono 432-878. Villa Pets, Primer Centro Integral Animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X. Ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias, 155-25-555. Complejo el estadio. Reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo el estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También, escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-61-24. O al 15-64-92-13. Atención. Super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Junkal 45. Emanuel 1. 425-562. En Lubricentro Trame. Nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8.30 a 21 horas. Lubricentro Trame. Servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230. O al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardea. Somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica. Concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas. De manera interdisciplinaria y coordinada con la familia. Logrando así una óptima refuncionalización del paciente. Y según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonarote 644. Teléfono 430-941. Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones, en Villa Carlos Paz. También búscanos en redes sociales. Y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 en reconocimiento y el evento además contó con la presencia del Intendente Esteban Avilesi, del Secretario de Turismo Sebastián Boldrini, conducido por nuestro querido Marcelo Arias y también por Gaby Villamonte, quienes presentaron un video donde el propio Cristian Metrebián explicó el origen de esta iniciativa y recordó a su padre, el gran Beto Metrebián, un pionero en la gastronomía, los emprendimientos musicales y diversos espectáculos de la ciudad. Más tarde fue el momento de comenzar con los reconocimientos. Tenemos allí, Samu, algunas fotos que podemos ir repasando, mientras por supuesto también repasamos a quienes se reconoció. Los premiados In Memoria, Armando Esio Carena, Antonio Edgar Biasiso, Carlos Santa Rosa, Pedro G. Moral, Antonio Binimelis y Alberto Pontarelli, los difusores de la historia, Ernesto Indio Montesinos, Silvia Leda por el Museo Numba Charaba, un beso grande para Silvia, Isabel Lager, Jorge Perea, abrazo grande para Jorge, el doctor Eduardo Conde, Pipo Conde, también que estuvo allí, el negro Santiago Carreño, Jorge Bacarini, el querido Luis Tórtolo, Jorge Echevarne, Enrique Callejón, también menciones especiales de la historia para Carlos Orso, Claudio Caserta, Ángela Tavares, Fernando Agüero, Miriam Matiu, Patricia Rojas, Raúl Paz, Luis López, Karina Manasero, para la Asociación de Guías Profesionales de Turismo, para el Pompi, Alejandro Gómez, para Daniela Goldes, Jimena Garrido, para Gustavo Ávila Paz, ya como historiadores, Aldo Parfaini, que hacía mucho tiempo que no lo veía, Aldito, un abrazo grande también, Edgardo Tánter, a quien tuve el honor de entregarle, al Piti, Eldor Bertorello, a Pedrito Solanz, que no estuvo, pero recibió también Luis López en su nombre, y para Carlos Canciani. Fue una noche realmente de mucha emoción, porque forma parte del repaso de la historia, ¿no? De lo que somos como carlos pacenses, el origen de nuestra ciudad, y lo que han convertido y han cultivado a lo largo de tantos años personajes propios de Carlos Paz y familias completas a la hora de armar y proyectar nuestra historia. Así que, bienvenidas las distinciones monolito histórico, que tiene que ver puntualmente, se contó la historia de esto del monolito, y que pronto va a haber novedades respecto al monolito físico, así que también es parte del origen de nuestra ciudad. Así que, para Cristian, Fabián y Pablo Metrebián, que han tenido que ver con la organización de esto, para Cotipainer, también que estuvo allí en todo el desarrollo, para Dana, para Marcelo, para Gaby, para todos los técnicos que estuvieron trabajando a destajo, a Bubu también, que lo vi allí, estuve charlando un ratito con él, la transmisión en vivo que se vivió anoche, y por supuesto a toda la gente del Campanario Fiestas y Eventos, a las autoridades de CPTV y M Group, que han organizado un evento realmente muy emocionante, muy convocante, con muchas familias tradicionales de Carlos Paz, que siempre es un gusto poder cruzarlas, conversar un rato, acompañado de buena música, un catering digno del campanario. Así que, pudimos disfrutar, insisto, de una gran noche. Y ojalá sea la primera de muchas. Todo dado y todo en condiciones para que las distinciones en monolito histórico comiencen a crecer y se impongan también como uno de los grandes momentos de distinción para quienes han tenido que ver y tienen que ver fundamentalmente con la historia de nuestra ciudad. Así que, felicitaciones a los mentores, a los ideólogos del evento, y por supuesto a todos los que han puesto en realidad esta idea de la familia metreviana. Así que, bienvenido sea. Y ya, yo tengo malas noticias, chicos. La semana que viene hay que empezar a trabajar para el segundo. Así que, hay que prepararse ya para... Así me dijeron, que ya hay que empezar a trabajar. Así que, bienvenido sea para esta distinción. E insisto, gracias a Cristian y a Coti por la convocatoria también para acompañarlos en esta distinción. Me pasé un momento sumamente agradable, muy lindo, muy reconfortante de poder compartir con todos y con mucha gente de nuestra ciudad. Así que, bienvenido, los monolitos históricos a la premiación de Villa Carlos Paz. Y vamos por mucho más, por supuesto. Y agradecemos, sobre todas las cosas, a quienes se hicieron su espacio para venir a acompañar esta entrega, en propia persona, en familiares, que se acercaron al día de ayer. Fue una convocatoria realmente muy, pero muy importante. Muchas gracias y ojalá que se hayan ido verdaderamente conformes. Así al menos nos los hicieron saber. Ocho, nueve de la mañana, cincuenta y dos minutos. Yo le digo las ocho. Si fueran las ocho estaríamos en problema. Claro, estaríamos en problema, pero son las nueve. Hacemos rápido, Samu, si querés, algunas noticias en plaquitas ahí bien resumidas, como para ir cerrando el día. El consumo masivo en Argentina experimentó una caída del 12,5 interanual en junio, profundizando una disminución observada en meses anteriores, con una caída acumulada del 8,5 en comparación con el mismo periodo del 2023. La caída más profunda estuvo en venta de autoservicios, no tanto así en las cadenas de supermercados. La noticia política del día. El presidente Milley aseguró que su compromiso es eliminar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dólar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción al brindar su discurso de inauguración de la exposición rural. En la misma línea planteó que una vez que la inflación sea cero, terminaremos de liberar el cepo para siempre. Y la noticia deportiva del fin de semana es esta y se dio aquí también, en el Espacio Mónaco. El campeón mundial, Jerny Mostrico Betancourt, se impuso por knockout técnico en el octavo round frente al Pugil santafesino Ayrton, el gallo Segovia, y se convirtió en el nuevo campeón juvenil de los supergallos de la organización mundial de boxeo. Escuche este dato, ¿eh? A ver. La velada tuvo lugar este sábado en las instalaciones, como lo decíamos, del Espacio Mónaco, y fue la primera vez en la historia que en Carlos Paz se pone en disputa un título mundial. Mirá vos, qué bueno, che. Este dato es increíble, porque acá abajo, donde estamos sentados nosotros, el sábado de la noche, se desarrolló esta velada de boxeo que coronó a Jerny Mostrico Betancourt como nuevo campeón mundial juvenil, y es la primera vez que se disputa un título de esta magnitud en Villa Carlos Paz. Excelente, excelente. En algún momento me gustaría ir a ver, porque no fui nunca a ver las peleas de acá del Mónaco, si a las del Sarmiento, ¿no? Sobre todo si había un título en juego. ¿Mucha gente habrá habido? Sí, sí, por supuesto, estaba la convocatoria completa. No queda una silla disponible. Excelente. Así que, bienvenido sea que este tipo de eventos también se sumen a nuestra ciudad. Tenemos también en el cierre el video que ayer se viralizó en todos lados. Mira, Mauri, la rural. Ahí va Miley, saludando uno por uno. Atrás está, no sé quién es, Cristina Pérez, la ex periodista, periodista, ahora ya no ejerciendo, la esposa del ministro Petri, este señor también lo saluda. Y ahí va. Ahí va. Victoria Villarroel, ¿quién es? A ver, no me parece tan frío. No, es frío. Eran los besos o los saludos de Cristina y Alberto. Exactamente igual. No hay mucha diferencia. Que no está todo bien, no está todo bien. Mira la cara de Bullrich. Y después, sí, y después pasó Karina también saludando. Y no le dio ni tronco de pelota, ¿no? Tampoco, tampoco, tampoco. Le han hecho como un vacío. Un vacío, diciéndole... Igual Villarroel se la banca como una escampada del mundo, ¿eh? Olvidate. La mirada fija, bien sonriente, no entiendo. No se le mueve un pelo. Tomando un mate, muy agradable. Yo creo que ha nacido una figura política que Milley podría tener miedo. Sí. Que es Karina Villarroel. Sí. Sin Milley, guarda. Victoria, no Karina. ¿Qué dije? Karina. Karina. Bueno, no, digo, Karina es la hermana. Sí. Pero digo, me parece que Villarroel tiene vida política sola, hay que ver después... Tiene mucho vuelo político. Hay que ver qué aliado puede llegar a encontrar también. Recordemos que hoy o mañana va a ser su... Una aparición pública Mauricio Macri, relanzando el PRO, ya más alejado de Milley también. Claro. Bueno, dicen que Karina Milley está trabajando con un sector del peronismo. Del peronismo. Sobre todo el sector vinculado a Guillermo Moreno. Y bueno, son más o menos, ¿no? Bueno. Burrich está esperando ahora el brindis del... Sí. Burrich le encantaría estar ahí con Moreno y con Villarroel. Es el palo. Está en todos lados. Es el palo, es re del palo. Bueno, recién declaraciones durísimas de Maduro o en el día de hoy contra... Sí. También se ha expresado el presidente de la nación. Para mí, nuevamente, desafortunado. No es el pensar del pueblo argentino, sí del mandatario del pueblo argentino. Yo sí coincido con Milley en este caso, pero no tendrían que coincidir todos, como que no se va a reconocer el gobierno de Maduro, que nuevamente ha sido un fraude. Sí. Él lo piensa así. Yo también lo pienso, pero él lo piensa así. Claro. No lo piensa el pueblo argentino, Pablo. Hay gente que no lo piensa. Exacto. Viniendo a esto, ya dijo, Milley cruzó a Maduro y el canciller venezolano lo tildó de nazi nauseabundo. Sí. A Milley. Y después, Maduro contra Milley, no me aguantas un round, bicho cobarde, feo y estúpido. Exactamente. Es lo que le dijo Maduro a Milley. También Maduro dijo que llamará al diálogo nacional tras su reelección. No lo sé, Miguel. Difícil, que chancho vuele. Viendolo desde el lado del pueblo argentino, son batallas innecesarias, inganables, Pablo. ¿Qué podés...? No tiene sentido meterse ahí. Es energía puesta en algo de que lamentablemente no va a cambiar. No, no, no. Y no está en nuestras manos cambiando. Y no es nuestra responsabilidad tampoco. Tiene demasiado para cambiar en nuestro país como para intentar cambiar a Venezuela, ¿no? A Venezuela, es cierto, es cierto. Bueno, comenzamos la despedida. Nos vamos de a poquito silbando bajito y por las piedras con los datos del tiempo. A ver qué nos dice el pronóstico para el día de hoy. 14 grados de máxima. No ha salido el sol. Mañana nublada que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. 15 para Malagueño, 16 para la ciudad de Córdoba. Ya no nos queda más tiempo. Mauri, nos vamos, ¿eh? Nos vemos mañana. Nos vamos. Buen resto de jornada, día 29. Que coman rico, que coman gnocchis. Qué rico. Nos reencontramos mañana ya con Lorena, aquí también con nosotros. Así es. Final para nosotros. Ya está listo Marcelo Arias para acompañarlos. Yo te avisé que ayer a la tarde hizo... Quiere contar una historia, una anécdota, Marcelo. Estuvo toda la tarde. Ahora seguramente la va a contar, ¿eh? Porque tenía anécdota con todo el mundo, Marcelo, ayer. Así que capaz que hoy a la mañana lo acompaña con alguna vez. Está impecable. Estaba hecha una pinturita. Él y Gaby ayer realmente muy, pero muy bien, como ocurre habitualmente. Por mi parte los espero a las 12 con las noticias del mediodía. Chau, chau, chau. Resto de la mañana para todos.